Yo, 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 yo creo que voy solito a estar Cuando me muera, he sido el incomprendido Ni tú ni nadie me has querido, tal como soy Pero yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando me muera Aún así, con mis presaños Tendré tu nombre a flor de la mía Y moriré Mira una estrella y deja de brillar Tongo una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Junta todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Ya sin ti Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando me muera Dele, en que aún así, con mis presaños Pondré tu nombre y a flor de la mía Y moriré A la, la, eh Que no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Cuenta negra Mira una estrella y deja de brillar Tongo una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Junta todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Y tú que iba aquí limpia para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando me muera Dele, en que aún así, con mis presaños Pondré tu nombre y a flor de la mía Y moriré Comprendido del rey Manuel, el incomprendido Ja, 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 ja ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Qué bien!